La gobernación del Valle del Cauca ha decidido unirse a la búsqueda de Sofía Delgado, una niña de 12 años desaparecida desde el 29 de septiembre en el corrimiento Villagorgón a Candelaria. La administración anunció una recompensa de 15 millones por información que conduzca a su localización. Primero es solidarizarnos con la familia de la niña Sofía Delgado, que ha desaparecido muy consternados con esta noticia, y por eso queremos unirnos con 15 millones de pesos más de recompensa a la que había establecido la alcaldesa, porque queremos que la comunidad, y le pedimos el favor a la comunidad que nos ayude con información para encontrar a esta niña. Es una prioridad que la comunidad, que todos nos solidaricemos para que esta niña vuelva a su casa sana y salva. Además, insta a la comunidad para que colabore en la búsqueda de Sofía, quien es descrita como una niña cariñosa y querida. Cualquier información puede ser reportada al 314-358-7212, garantizando completa reserva.